Marcos capítulo diez, versículos del cuarenta y seis al cincuenta y dos. Leamos juntos este pasaje. Le empezó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En este pasaje vemos la experiencia de este hombre llamado Bartimeo. En Mateo se nos habla que eran dos ciegos, pero aquí en Marcos y en Lucas se hace referencia especial a la experiencia de Bartimeo. Un hombre ciego y mendigo. Esto nos indica la terrible situación en la que se encontraba una vida que podía decirse miserable, cada día era de puro sufrimiento. Se puede deducir que el hecho de estar mendigando implica que no tenía una familia o personas que velaran por sus necesidades. Imagínense, es imposible imaginar una situación así, ciego, mendigando, solitario en esta vida. ¿Quién sabe qué vivía cada día, a cada momento? ¿Cuántas situaciones pudo haber vivido este hombre y vivía continuamente, aparte de esa profunda pobreza y esa profunda soledad? Y aunque el tema de hoy no es evangelístico, al meditar en Bartimeo pensaba que justamente esa era nuestra condición antes de conocer a Cristo. Éramos ciegos y vivíamos mendigando, ciegos en cuanto a la vida eterna, ciegos en cuanto a la esclavitud que vivíamos, ciegos para ver la terrible vida pecaminosa que llevábamos, ciegos para ver que esa vida pecaminosa nos estaba destruyendo, ciegos para ver que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ciegos que íbamos directo a una condenación eterna. Estábamos ciegos a todo lo que venía para nuestras vidas, completamente ciegos, sin esperanza, sin Dios y vivíamos mendigando las cosas de este mundo. Todos ustedes pueden dar ese testimonio, cuántas veces se mendigaba algún placer, alguna alegría, alguna satisfacción, alguna felicidad en las cosas que este mundo podía dar, pero siempre había un vacío, porque nadie puede llenar el vacío sino solo Dios. Y la gente en este mundo vive así, ciega y mendigando. Usted puede ver cómo la gente trata de satisfacerse con fiestas, con vicios, con sexo, con diferentes cosas pecaminosas, o personas, amigos, algo que los pueda llenar, algo que los pueda satisfacer, algo que les pueda dar alegría. Mientras tanto siguen caminando ciegos hacia la eternidad, pero hermanos, bendito el día en que Cristo se reveló a nuestras vidas. Bendito ese día en el que fue cambiada nuestra situación del reino de las pimientas a su luz admirable. Bendito ese día y bendita la misericordia de Dios que Él nos dio vida eterna y Él quitó esa ceguera de nuestros corazones. Aquel hombre estaba sentado, bendigando, pero este hombre escuchó una gran multitud y escuchó que ahí iba Jesús, en su terrible pobreza, en su soledad, en su oscuridad, Él escuchó a Jesús. Quien sabe cuántos otros ciegos escucharon que Jesús iba pasando cerca de ellos, pero este hombre no despreció la oportunidad y me llama la atención su actitud en clamor y de humillación. Leamos el versículo 47. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Comenzó a dar voces, o sea que no fue solo una vez y no fue algo calladito, Él estaba gritando, Él comenzó desesperadamente a aclamar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Nuevamente como la mujer sirofenicia, vemos que este hombre, aunque estaba ciego físicamente, le fue revelado quién era Jesús. Las grandes multitudes lo tenían solo como sanador, o como un profeta más, o como un simple maestro. Los religiosos lo tenían como un charlatán, incluso le dijeron que Belsebú echaba fuera demonios, o sea, por Satanás. Y hermanos, ese hombre, al contrario, le fue quitada esa venda de sus ojos por la forma en que Él le llama. Dice, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él sí pudo ver quién era Jesús, Él sabía que Él era el Hijo de David, o sea, el Mesías profetizado en todo el Antiguo Testamento, que vendría del linaje de David. Él era el Salvador, le fue revelado quién era Jesús y no desaprovechó la oportunidad. Ay, hermanos, de verdad, qué bendición cuando Cristo ha revelado nuestras vidas, qué bendición cuando después de ser mendigos y ciegos pudimos ver quién era Jesús. Pudimos ver primero nuestra condición de pecadores, nuestra condición de necesitados de salvación, de necesitados de vida eterna, de necesitados de Dios. Y pudimos ver a Jesús, al único Salvador, al único mediador entre Dios y los hombres. Que Dios nos conceda, que las personas que habrán de escuchar este mensaje, sus ojos puedan ser abiertos y sean salvos. Pero hermanos, muchas veces como cristianos también caemos en estados de ceguera. Somos ciegos muchas veces para ver nuestras áreas débiles. Somos ciegos muchas veces para ver nuestros pecados y nuestras faltas. Como dijo David, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y de hecho, hermanos, esa es una inclinación que todos tenemos. La inclinación al autoengaño o la inclinación de ver, de no ser ciegos para ver los errores de los demás, pero ciegos para ver nuestros propios errores, ciegos para poder ver quién soy realmente, cómo es mi realidad ante Dios y ante su palabra, cómo es la realidad de mis amados delante de Dios. Todo eso, muchas veces somos ciegos. Vamos por este camino, pero ciegos. Y necesitamos que el Señor alumbra nuestras tinieblas. También en la vida cristiana muchas veces andamos mendigando de la vida espiritual de otros. Muchas veces no vamos a la fuente de agua viva, no vamos a la fuente de satisfacción, no vamos a la presencia de Dios, a llenarnos de la presencia de Dios, sino que estamos muchas veces esperando que tal vez el que predica o que tal vez el que dirige o tal vez alguien nos dé un poco de la presencia de Dios. Pero hermano, es triste porque Dios quiere darnos la voluntad de su presencia. Esa es su voluntad para nuestras vidas. Pero hoy se puede ver como las multitudes muchas veces, aún en los templos cristianos, viven mendigando la presencia de Dios y no están dispuestos a buscar personalmente la presencia de Dios. Pero que Dios nos ha ido, hermano. Porque muchas veces, aún en los templos, las personas o están mendigando la presencia de Dios de otras personas o están mendigando las cosas todavía de este mundo. ¿Cuántos cristianos todavía tratando de satisfacer su alma? Necesitamos que Dios sobre en nuestras vidas. Cuánta gente tratando de buscar algún emocionalismo, algún lugar donde se les emocione, algún lugar donde se les estimulen los sentimientos. Pero hermano, se estimulan sus sentimientos, se estimulan sus emociones, lloran, gritan, saltan, jipen, hacen de lo que sea, en ese show o espectáculo cristiano. Pero al salir, siguen en la misma soledad, en la misma ceguera, en la misma insatisfacción, bendigando algo. Y por eso muchas se van a revolcar al pecado. Pero hermanos, que Dios nos ayude a no estar ciegos. Que Dios nos ayude a no vivir bendigando lo que solamente Dios puede dar. Que como Bartimeo, seamos despertados a clamar, a pedir, a buscar la única fuente de vida espiritual. Es Cristo. Que Dios nos despierte a buscarle, hermano. Ahí estaba Bartimeo bendigando. Pero él sabía que sólo el Señor podía ahorrar en su necesidad. Dice, en el versículo 47, no se quedó conforme. Ahí estaba aquel hombre reclamando. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Si los cristianos comenzáramos a clamar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Si pudiéramos ser conscientes de que estamos ciegos, que no estamos viendo. Muchas veces vivimos en tanto peligro espiritualmente. Ya estamos agarrados como de un hilito del Señor. Cualquier cosita nos podría apartar de Él. Vivimos a veces ciegos de que ya hemos tomado malos caminos. De que ya nos hemos desviado de su presencia. De que vamos muchas veces tal vez con Biblia bajo el brazo. Tal vez en los cultos. Pero ya estamos alegados del Señor. Pero ya estamos apartados de Él. Y muchas veces somos inconscientes de eso. Que los cristianos pudieran nuevamente clamar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, quita esta ceguera espiritual. Señor, hazme ver mi condición real delante de tu presencia. Señor, quita de mi corazón todo orgullo, toda soberbia, toda autosuficiencia. Señor, Señor, te necesito, Hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre no recibió apoyo de nadie. Versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase. Pero Él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él no recibió ánimo que le dijeran, sigue adelante, sigue clamando, persiste, Él te va a oír. Es más, yo voy a clamar contigo para que Él te oiga. Así no actúa la multitud. Notemos qué tan personal es esto. Gracias a Dios por los que nos animan. Gracias a Dios por los que nos apoyan. Gracias a Dios por los que oran con nosotros. Por los que piden por nosotros. Gracias a Dios porque eso es necesario. Y es bíblico que oremos unos por otros. Esa debe ser y es la vida espiritual correcta. Pero hermanos, no debemos vivir dependiendo de los demás. Yo le necesito y entonces yo oro. Yo le necesito y entonces yo clavo. Yo lo busco. Sin importar si otros me animan o no. Sin importar si otros me apoyan o no. Si otros quieren o no. O aún más si otros se oponen. A mi búsqueda, a mi clamor. Yo le necesito y por lo tanto yo le busco. Yo clavo. Esa debe ser nuestra actitud, hermanos. Muchas veces vamos a encontrar oposición. Muchas veces las personas o se van a burlar o se van a querer oponer a nuestra búsqueda. Pero necesitamos sobreponernos a todo eso porque yo lo necesito. Yo lo voy a buscar. Muchas veces no vamos a encontrar el apoyo y el ánimo en otros. Pero hermano, eso no nos debe importar. Nosotros le necesitamos y por lo tanto nosotros debemos buscarle. Esa debe ser nuestra actitud. Dice que le reprendía. Una reprensión es como un regaño. Es hacer ver aquello que está mal en alguien. ¿Era malo que él le clamara a Jesús? ¿Verá que no? ¿Para cuánta gente es malo que busquemos a Dios? Si algo critica que estemos en una iglesia, es que esos perezosos no tienen nada bueno que hacer. Aleluya. Hipócritas. ¿Y cuánta cosa, hermano? Panderetas. Tortilleros. Etcétera. Pero hermanos, eso no debe desanimar a nadie. ¿Y cuánta gente también se opone a que busquemos a Dios? Tal vez hoy no lo está viviendo. O tal vez sí. O lo vamos a vivir. Que de repente se levante alguien en la familia. O se levante alguien en el trabajo. O quién sabe qué situaciones que se opongan a que busquemos a Dios. Pero mi hermano, este hombre, este hombre tenía una meta. Este hombre tenía una fe verdadera, humilde y perseverante como lo meditamos la semana pasada. ¿Qué diferencia con los cristianos? ¿Cuánta gente hoy una mala cara le hace que ya no quieren buscar al Señor? Un mal gesto es suficiente para que nunca más pongan con que en una iglesia. Pero este hombre recibió, imagínese, recibió una reprensión pública. Públicamente lo reprendieron. ¿Alguna vez a usted lo han reprendido públicamente? Este hombre lo regañaron públicamente y no por uno, sino de muchos. Porque dice, le reprendían. Dice, muchos le reprendían para que callase. ¿Pero qué hizo él? Ay, sí, mejor me callo. ¿Ve tanto problema por clamarle a Jesús? Ay, no, mejor qué vergüenza. Ya me reprendieron en público. ¡Qué humillación! Este hombre, dice, clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. No le importó lo que la gente dijera, no le importó si la gente estaba de acuerdo o no, si lo apoyaba o no. No le importó que lo estaban reprendiendo públicamente. Él siguió clamando con más fuerzas. ¿Cómo necesitamos ser como Bartimeo? ¿Cómo necesitamos buscar a Cristo con el alma, con entrega? Dejar de perdigarle a este mundo miserable y satisfacernos con él, sin importar lo que nos rodee. Sin importar los obstáculos que puedan venir a nuestras vidas. Somos necesitados de Cristo. Él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Subraye eso, mucho más. No un poquito más, mucho más. Ten misericordia de mí. ¿Verdad que nos hace falta? ¿Cuántas veces sin oposición y no le buscamos? Necesitamos y no clamamos. ¿Cuántas veces hasta que viene la oposición? Muchas veces valoramos las oportunidades que tal vez tuvimos. Tenemos vida, tenemos fuerzas, tenemos capacidades, tenemos oportunidades. Aprovechemos la misericordia y la gracia de Dios. Busquemos a Dios con el alma. Oremos y clamemos con el alma y con nuestro corazón. Que Dios nos conceda entregarnos cada día más y más a Él. Como hablamos las semanas anteriores, ¿cuánta necesidad hay para aclamar, hermano? La situación de nuestros amados sería suficiente para aclamar, rogar, suplicar insistentemente con el alma. Lo hemos estado meditando en las últimas semanas. Además de nuestra vida espiritual y además de nuestros amados, ¿cuántas situaciones estamos enfrentando en este tiempo? Hoy enfrentaremos en las que será necesario aclamar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. En medio del sufrimiento, del dolor, de la oscuridad, tenemos a quien acudir, tenemos a quien clamar. En la Biblia vemos a muchos hombres de Dios clamar misericordia, pedir misericordia a Dios. Y cuántas veces en las tormentas más difíciles de mi vida, me ha tocado mostrarme en su presencia y decirle, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aunque Bartimeo era ciego físicamente, podía ver que en Cristo había esperanza, que todo aquello que para él parecía imposible, para Cristo sí era posible, es la fe en Él la que nos lleva a aclamar con el alma por misericordia, porque sabemos que Él sí puede obrar, que Él sí puede intervenir y que Él es misericordioso. Ten misericordia de mí, misericordia, compasión, piedad, clemencia, todo eso implica la misericordia, una intervención divina por gracia, no por merecerlo, porque hermanos, no merecemos nada. Veamos la actitud de Bartimeo en humillación. Él no se puso a pelear con Jesús, sí, porque yo soy ciego, qué injusto, no. Él humillado delante de la presencia del Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Nuestro Dios es tan misericordioso y eso fortalece el alma, que nos acercamos al Dios de misericordia. Leamos en los pasajes, leamos en Salmo 17, versículos 6 y 7, dice, yo te he invocado por cuando tú me oirás, oh Dios. Notemos la fe, yo te he invocado, es una oración de David. Este hombre oraba, rogaba, clamaba, invocaba al Señor, porque tenía fe de que Dios lo iba a escuchar. Y como les decía la semana pasada, cuando oramos, estamos manifestando la fe en Él, estamos manifestando que Él tiene poder para orar y que Él es misericordioso. Si Bartimeo no hubiera creído en su misericordia, no hubiera clamado, pero Él creyó en la misericordia del Señor. Y usted y yo tenemos a quien clamar, y sabemos que Él es misericordioso, y sabemos que Él oye la oración, que Dios tenga que fortalecer nuestra fe, para que también invoquemos en nombre del Señor, para que también oremos, creyendo que Él escucha la oración. Yo te he invocado por cuando tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Este hombre, en este momento, estaba pasando por situaciones difíciles, adversas, con enemigos, pero este hombre, clamaba a Dios, y mira el versículo 7, muestra tus maravillosas misericordias. Si algo fortalece nuestra fe, es saber que sus misericordias son maravillosas, que ni siquiera pueden penetrar a nuestra mente, o a nuestro entendimiento. Nos acercamos al Dios de misericordia, a ese Dios que se deleita en hacer misericordia, que salva a los que se refugian a su diestra. Leamos también en el Salmo 25, son masajes que deben fortalecer nuestra fe. Salmo 25, 6 al 10, también un Salmo de David, dice acuérdate hoy Jehová de tus piedades y de tus misericordias. Como les digo, al igual que Bartimeo, en toda la Biblia vemos hombres de Dios, clamando a Dios misericordia. Y aquí vemos a este hombre, rogando la misericordia de Dios, y usted y yo, en medio de lo que estamos atravesando hoy, o en medio de lo que atravesaremos en esta vida, podemos clamar, rogar y suplicar, la misericordia de Dios. Dice, acuérdate hoy Jehová de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas, o sea, eternas. De los pecados de mi juventud y de mis prevenciones, no te acuerdes conforme a tu misericordia. Acuérdate de mí. Por tu bondad no quedó va, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Él aquí está pidiendo la misericordia del Señor, y pidiendo esa misericordia le pide perdón, le pide que no se recuerde de sus pecados, de sus rebeliones, que conforme a su misericordia se acuerde de Él, que lo guíe, que lo encamine. Dice, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes, enseñará a los mansos su carrera, como necesitamos la guianza de Dios en nuestras vidas, como necesitamos la misericordia de Dios, para que sea Él el que nos guíe y nos dirija, en cada paso que demos, en cada decisión que tomemos. Y hermano, su misericordia es la que encamina a los humildes, su misericordia es la que enseña a los mansos su carrera, su misericordia es la que cuando nosotros nos humillamos, y le pedimos que Él nos guíe, que Él nos dirija, que Él nos enseñe el camino que debemos andar, que Él nos enseñe el camino que debemos escoger, su misericordia es la que nos guía. Como dice también en el versículo 12, ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Nosotros somos ciegos muchas veces para tomar decisiones, bueno, no muchas veces, siempre, porque no conocemos el futuro, conocemos el presente, y a veces vemos el presente como muy nuevo, y a veces vemos que esa decisión en la lógica, y en lo que vemos en el presente es la mejor, pero no sabemos qué trae el futuro, y ese es tema de otro mensaje. Pero solo para meditarlo así brevemente, cuando rogamos la misericordia de Dios, cuando somos conscientes de nuestra ceguera, de que no podemos ver más allá, y entendemos que necesitamos la guianza de Dios, Él le enseñará el camino que ha de escoger. Y David por eso rogaba y suplicaba la misericordia de Dios, las piedades del Señor. Vamos al Salmo 33, 18 al 22, dice, en aquí el lobo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Pero ¿cómo esperan en su misericordia? Como Martimeo, creyendo, clamando, rogando, suplicando persistentemente, con esa fe verdadera, humilde y perseverante. Por eso dice, he aquí el lobo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Esos van a clamar Jesús, hijo de David, y el lobo de Jehová sobre los que le temen, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Por eso queremos conceder esa fe humilde, verdadera, perseverante, esa fe que nos llegue a esperar en su misericordia. Aquí en este pasaje se habla tanto de esperar en su misericordia, esperar en su misericordia, esperar en fe en su misericordia. ¿Cuántas situaciones llegan a la vida, hermanos? ¿Cuántas etapas en la vida tan oscuras, tan peligrosas, cuántas situaciones llegan? Pero qué maravilloso saber que nuestro Dios es un Dios de misericordia. Qué maravilloso saber que podemos esperar en Él, que podemos clamar a Él, y que Él se deleite en hacer misericordia, que podemos refugiarnos en Él. Y por tanto, como dice el versículo 21, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Gloria a Dios, porque llegará el día en que daremos testimonio. Hoy mismo podemos dar testimonio. ¿Cuántas veces hemos confiado? ¿Cuántas veces hemos esperado en su misericordia? ¿Cuántas veces hemos perdido la esperanza? En tantas situaciones, o humanamente no ha habido esperanza. Pero hemos clamado, hemos rogado, hemos suplicado, hemos esperado pacientemente en su misericordia. Y por eso estamos aquí en esta noche, dando la gloria y la honra a nuestro Señor. Si vamos al Salmo 36, 7, dice, ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! ¡Ay, la misericordia de Dios! Es que no somos los seres humanos, hermanos. Nuestro Dios es maravilloso. Sus misericordias son maravillosas. Es que Él es grande. ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Y eso lo podemos decir cada vez más a medida que vamos en este proceso de la vida, a medida que vamos viendo sus maravillosas misericordias, a medida que como Martimeo, hemos caído en postradas, muchas veces y hemos clamado, Señor, Hijo de la vida, ven misericordia de mí. A esa medida vamos viendo cada vez, en esa preciosa misericordia del Señor. Vamos deleitándonos en esa preciosa misericordia del Señor. Y por eso dice aquí, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. ¿Por qué? Porque su misericordia es preciosa. Por eso es que corremos a ampararnos bajo la sombra de sus alas. Cuando sentimos que no podemos más, cuando las cosas se tornan las oscuras, cuando todo parece imposible, cuando nos hemos demilitado muchas veces en todas las áreas de nuestras vidas. Hermano, qué maravilloso saber que su misericordia es preciosa y que podemos ampararnos bajo la sombra de sus alas. Y dice el versículo 8, serán completamente saciados de la grosura de tu taza. O sea, serán saciados de tu presencia, serán saciados de lo más precioso, de esa bendita presencia, que es la grosura que nuestra alma necesita. Y miren lo que sigue diciendo, tú los aprebarás del torrente de tus delicias. Aquellos que esperan en esa preciosa misericordia, aquellos que se amparan bajo la sombra de sus alas, son saciados del torrente de sus delicias. Por eso que Dios nos conceda de verdad esa fe verdadera, humilde y perseverante que se humille ante Él, que ruegue a Él misericordia, porque entonces seremos saciados del torrente de sus delicias. Ahí estará la presencia del Señor, ahí gozaremos de su paz, ahí gozaremos de su fortaleza, ahí recibiremos sus consolaciones, ahí veremos milagros, ahí veremos maravillas, ahí veremos su poder. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Extiende tu misericordia a los que te conocen. ¿Verdad que le conocemos? Tal vez no como deberíamos conocerle, porque vamos en este proceso. Pero que el Señor extienda su misericordia a los que le conocen, y Él lo hace y lo seguirá haciendo. Pero que podamos de verdad meditar y creer en su preciosa misericordia y así ampararnos bajo la sombra de sus alas. Vamos al Salmo 57, 10. Dice, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Ay, que esta palabra venga a fortalecer nuestra fe. Que esta palabra de verdad nos lleve a deleitarnos en Dios, a glorificar a su santo nombre y que seamos fortalecidos en creer que su misericordia es infinita. Dice, porque grande es hasta los cielos su misericordia. Hasta los cielos. Los cielos es una altura para el ser humano inalcanzable. ¿Cuánto hay que hablar de la misericordia de Dios? ¿Cuántos textos podríamos leer acerca de la misericordia de Dios? Hay otro pasaje que dice que Él se deleita en hacer misericordia. Y hermano, cuando sabemos y creemos que Él se deleita en hacer misericordia, entonces podemos clamar como Bartimeo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Tú te deleitas en hacer misericordia. Tu misericordia es preciosa. ¿Cuán preciosa o Dios es tu misericordia? Por eso me amparo bajo la sombra de tus alas. En el salmo 63 dice, tu misericordia es mejor que la vida. Eso lo cantamos. Mis labios te alagaran y así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Él se deleita en hacer misericordia. Entonces, amado hermano, amada hermana, clamemos misericordia. Acerquémonos con esa fe. Acerquémonos delante de su presencia. Que es consuelo saber que estamos en las manos de un Dios misericordioso y fiel. En las más terribles pruebas y documentas de la vida podemos clamar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántos tiempos de lágrimas, de dolor, de temor, de incertidumbre, vienen a nuestras vidas? Clamemos al Dios de misericordia. Hay esperanza en Él. En Él está la victoria, la ayuda, la fortaleza, el consuelo, la gracia. Todo lo que necesitamos está en el Dios de misericordia. Todo, absolutamente todo, está en el Dios de misericordia. Toda esa necesidad espiritual que también experimentamos, todo eso puede ser saciado, todo eso puede ser cambiado por el Dios de misericordia. No nos conformemos, no nos conformemos. ¿A cuánto nos hemos enfrentado? ¿Cuántas etapas hemos vivido? La actitud correcta es esta, clamar al Dios de misericordia. Fíjense que las multitudes en lugar de clamar, más se alejan. Es extraño eso. Las multitudes en lugar de clamar y acercarse más a Dios, se pelean con Él. ¿Quién pierde, hermanos? ¿Quién pierde? Si Bartimeo se hubiera puesto allá a pelear, sí. Si tú eres el hijo de Dios, ¿por qué nací yo ciego? ¿Por qué permites que yo sea ciego? ¿Verdad que Bartimeo no estaba así? En humillación. Yo realmente cada vez me asompo más del cristianismo actual. Porque de verdad, hermano, antes la gente en el tiempo de la prueba y de los incomprensibles se humillaba, buscaba a Dios, clamaba, rogaba, suplicaba, en humillación, clamando misericordia. Hoy no. Hoy la gente, si están bien, no buscan a Dios, porque no le necesitan, están tranquilos. Y si tienen el mal, tampoco le gustan, porque es un injusto, hermano. Y entonces, hermano, de verdad, el ser humano, qué terrible. Y de verdad, qué misericordia, qué paciencia la de Dios para el ser humano. Bien, nos podría hacer así, y así, y así. Pero en su misericordia nos tiene paciencia. qué misericordia la de Dios. Las multitudes, en lugar de clamar, se alejan de la única esperanza que tienen. Muchas veces, Él va a cambiar las circunstancias y nos va a sacar en victoria. Transformará las tinieblas en luz. Otras veces, las situaciones no van a cambiar, pero su gracia y su fortaleza serán un bálsamo para nuestras vidas. Y Él en su misericordia nos llevará por tramos tan oscuros y tan terribles, pero nos llevará en victoria, en victoria, en victoria, en victoria. Como decía el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no te merevan al mundo porque tú estarás conmigo. Tú vas y tu callado me infundirán aliento. No dice, yo nunca voy a andar por el valle de sombra de muerte. No. Aunque ande en el valle de sombra de muerte. Y hemos andado y sin duda vamos a andar en el valle de sombra de muerte, pero ahí vamos a experimentar la gracia, la ayuda, la fortaleza sobrenatural de nuestro Dios. Es maravilloso. Es que es maravilloso, de verdad. Regresemos a Marcos 10, versículo 49, vamos a ver. dice que Él persistió con esa humillación, con esa fe y clamaba mucho más hijo de la vida en misericordia de mí. Es que si tan solo esto quedara grabado en nuestras vidas, clamaba mucho más hijo de la vida en misericordia de mí. De verdad, muchas veces este pasaje ha venido a mi vida en las situaciones más terribles. Hijo de la vida en misericordia de mí. 20 y 49 dice entonces Jesús deteniéndose mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole ten confianza, levántate, te llama. ¡Ay! ¿Qué habrá sentido en ese momento? Ese cieguito que estaba ahí mendigando que cada día era un día terrible para Él que estuvo ahí clamando, que estuvo rogando, que aunque la gente lo reprendía Él siguió clamando, llega el momento en el que Jesús se detiene, lo escucha y aquella gente que lo reprendía ahora le dice ten confianza, te llama, levántate, te llama, ¿qué habrá sentido? El hijo de David, el Mesías, el Salvador del mundo, el profetizado en todo el Antiguo Testamento lo estaba llamando. Versículo 50 Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Ese detalle es de admirar. La capa era lo que lo identificaba como ciego. Fíjese, lo que Jesús lo llama, Él tenía tal fe que tira su capa. Aquello que lo identificaba como ciego, Él lo tiró. Tiró aquello que le causaba tanta tristeza, tanto dolor, tanta agonía, tanta angustia. Él sabía que Jesús iba a hacer algo. Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Este hombre tenía fe. Jesús había escuchado su clamor humilde y perseverante. Jesús obraría, algo haría, no lo iba a dejar igual. 51 Respondiendo Jesús le dijo ¿Qué quieres que te ama? Y el ciego le dijo Maestro que recobre la vista. Él también le llama Maestro pero como vimos anteriormente al decirle Hijo de David podemos ver que su fe no era que Jesús era cualquier Maestro. Él era el Maestro de Maestros. Maestro que recobre la vista. ¿Qué quieres que te haga? Aquel clamor tuvo su efecto. ¿Qué estamos viviendo hoy? ¿Qué nos hace clamar hoy? Y si nada nos hace clamar qué orgullosos somos y qué ciegos estamos. Hay mucho por qué clamar. Hay mucho por qué rogar, por qué suplicar. Que el Señor levante nuestras vidas hermanos para orar, clamar, rogar, suplicar. Pero Dios permite muchas cosas en nuestras vidas para llevarnos a esa humillación como la de Bartimeo. Hermanos, no salimos igual de etapas así, no salimos igual de tiempos así en los que de verdad clamamos en humillación a Dios. Hoy que estaba meditando esto, hermanos, cuando uno ve hacia atrás y uno puede ver cuántas situaciones vienen a la vida. Recordaba en esta tarde cuántas enfermedades, cuántos diagnósticos fatales, cuántas hospitalizaciones, accidentes, pérdidas económicas, asalto, escasez, luchas espirituales terribles, a veces largas, unas de días, unas de meses y unas de las más terribles han tardado hasta años, etapas tan oscuras que el Señor ha permitido para mi vida y muchas veces inentendibles, pero hoy puedo ver para atrás y decir todo lo ha hecho bien, todo ha sido para mí bien, todo me llevó a conocerle más, todo me llevó a tener testimonio personal de que Él obra, de que Él es misericordioso, de que Él es fiel, de que Él es grande, de que Él es maravilloso, que Él es eterno, ay hermano, qué maravillosa es su misericordia, cuántas etapas tan oscuras, cuántas situaciones pasamos, pero Dios nos lleva a ese camino, a ese transitar y nos lleva a esa humillación, cómo no olvidar esos momentos de clamor, con lágrimas, con ruego, con súplica, Señor, ten misericordia, Señor, te clamo, te ruego, te suplico, y con misericordia, todo ese proceso no es en vano, ay hermano, cuánto trabaja Dios, no sólo en nuestras vidas, sino en los demás, cuánto hace Dios, nos lleva a esa fe verdadera, humilde y perseverante, y todavía vamos en este camino, todavía vamos en ese camino de perfeccionamiento, pero si algo hace Dios en nuestras vidas, es llevarnos en ese proceso de humillación, para que podamos ver su gloria, para que podamos ver su poder, ahí llegamos a esa humillación, centrarnos en Él, nuestra fe sólo en Él, en Él, en Él, ahí no hay tiempo ni para carnalidades, hermano, estamos tan sumergidos en Él, y estamos tan, tan villados delante de su presencia, que Él trabaja en tantas áreas de nuestras vidas, a igual que mío uno estaba pensando en quién estaba haciendo caras, en quién se estaba oponiendo, nada, nada, Él y Jesús, Él y Jesús, Él necesitaba de Cristo, y eso era lo importante, y a eso nos lleva el Señor en esas etapas de la vida, es vital distinguir cuando es por un proceso de Dios, o cuando es por consecuencia de malas acciones, de malas actitudes, o de pecados, es vital en todas, en todas las etapas que vivimos en la vida, es vital examinarnos y distinguir si es proceso de Dios, o si es consecuencia de mi pecado, o de malas decisiones, pero si, en medio de las dos, podemos clamar a Dios misericordia, a pesar de que sean consecuencias de malas decisiones, o consecuencias de nuestros pecados, es importante reconocerlo, ¿para qué? para humillarnos, para pedirle perdón a Dios, arrepentirnos de corazón y nunca más volverlo a hacer, pero, ahí podemos clamar a Dios misericordia, ahí podemos rogar y suplicarle a Él, y eso es lo maravilloso de Dios, podemos humillarnos y clamar misericordia, el Rey David, hermano, ¿cuánto lo vemos sufriendo y padeciendo como consecuencia de sus malas acciones y de su pecado? Pero lo vemos clamando, rogando, suplicando en humillación, y Dios lo ayudó, muchas veces no fueron quitadas esas consecuencias del pecado, miren, de verdad, cuando uno lee la historia de David, ¡ala hermano, qué terrible! Las consecuencias que tuvo que vivir por su desobediencia, por su pecado, pero también es maravilloso ver cómo Dios lo ayudó, cómo Dios lo auxilió, cómo cuando Él iba llorando y cuánta situación vivió, ahí estaba la maravillosa misericordia de Dios, y Él es el que más habla en el libro de los Salmos de la maravillosa misericordia de Dios, porque Él lo había experimentado en carne propia, porque aún aunque no lo merecía, porque aún aunque fuera por sus malas decisiones y acciones, ahí estaba la misericordia de Dios, y como repito, es que ninguno merece nada, no merecemos nada, hermano, el día que usted se sienta merecedor de algo, ahí ya perdió mucho, es que yo le sirvo, es que yo, 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 yo nada, no somos nada, no merecemos nada, todo es por la infinita misericordia de Dios y por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, por eso, no por nosotros, pero ahí vemos a David clamando, el camino siempre es y debe ser la humillación verdadera, siempre, ese es el camino hermano, siempre, en los tiempos buenos y en los tiempos malos, el camino correcto siempre debe ser la humillación, esa humillación implica confesión, arrepentimiento, renuncia y búsqueda y clamor a Dios, dependencia de Dios, siempre, ahí en Marcos 10, ya se me fue el tiempo, dice versículo 51, ahí Marcos 10, 51, sigue diciendo, respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista, 52, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino, la fe verdadera, humilde y perseverante, llevó a Martimeo a disfrutar la misericordia de Dios, él fue sano, él obtuvo la respuesta del Señor, como repito, muchas veces Dios va a cambiar las situaciones como lo hizo el Bacomartimeo, otras veces nos va a permitir y nos va a llevar en procesos y en situaciones, en valles de lágrimas, pero hermano, maravillosamente ahí vamos a disfrutar de su infinita misericordia y gracia y vamos a ver como su nombre es glorificado y vamos a disfrutar de esa maravillosa misericordia, va a ser cambiado el panorama, van a ser cambiadas las tinieblas, aún aunque vayamos en el valle de sombra y de muerte, ahí va a estar la bendita presencia del Señor, pero mire que maravilloso y con esto termino, él fue sano pero tomó una decisión, no se quedó solo así, dice, seguía a Jesús en el camino, ver la misericordia de Dios, gozarla y disfrutarla, nos debe llevar a seguir a Cristo con el alma, usted y yo ya hemos recibido la maravillosa misericordia de Dios continuamente, como dice de su palabra, nueva son a cada mañana sus misericordias, si no somos conscientes de eso, estamos súper ciegos, más que martimeo, para ver las misericordias de Dios cada día, cada mañana, hermano, hoy, usted ha disfrutado muchas misericordias, ay hermana, pero hoy me pasó esto y esto y esto, si, pero también disfrutó esto y esto y esto y esto y esto y esto, las maravillosas misericordias de Dios son continuas, son diarias, son a cada momento, a cada instante, maravillosamente disfrutamos la misericordia de Dios cuando dejamos de ser ciegos espirituales, vimos a nuestro Salvador, se quitó la ceguera espiritual y dejamos de mendigar las algarrobas de este mundo debemos decidir seguir a Cristo como cantábamos hoy y no volver atrás, pero mire, este hombre tomó la decisión de seguirle pero no indiferente como él lo hacen muchos, vamos a Lucas 18 43 aquí está hablando de Bartimeo habla cuando fue sanado dice y luego vio y le seguía pero mire como le seguía glorificando a Dios y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios nunca salimos igual cuando le buscamos con fe verdadera humilde y perseverante cuando disfrutamos su misericordia no seguimos igual hermano aquí este hombre rebosada glorificando a Dios que Dios nos conseja ser así de humildes y agradecidos que podamos seguirte por el camino glorificándole esto impactará mucho hoy ya hemos disfrutado de sus misericordias entonces hoy podemos y debemos seguir por el camino pero no todos aburridos apáticos como que nos están dando leche de magnesia con vinagre y sábila en el culto sino glorificando a Dios exaltando a Dios glorificando su misericordia en la casa en la calle en el trabajo en la iglesia en todo lugar que pueda rebosar nuestro corazón de alabanza de adoración y de glorificar a Él y que cada situación y etapa terrible que Dios permita para nuestras vidas sean para crecer en esa alabanza sean para crecer glorificándole al Señor y eso hermanos va a impactar a muchos dice todo el pueblo no dice que cinco todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios todo ese pueblo fue testigo de la ceguera de Bartimeo todo ese pueblo vio a Bartimeo mendigando pero todo ese pueblo ahora también vio alabanza a Dios cuando vio a Bartimeo viendo siguiendo a Cristo y dándole gloria al Señor y es que toda la gloria debe ser para Dios entonces hermanos que el testimonio de Bartimeo sea el testimonio de nuestras vidas y que podamos tener esa fe verdadera humilde y perseverante para gozar y disfrutar de sus misericordias y eso nos lleve a amarle a seguirle adorarle y dar testimonio de nuestro Dios puesto de bien es maravillosa la gracia y la misericordia de Dios y que nuestra fe sea fortalecida tu misericordia tu misericordia es mejor que la vida cuan preciosa Dios es tu misericordia Señor tú te delitas en hacer misericordia entonces Señor ayúdame auxíliame te necesito Señor siento que no puedo más alguna vez se lo ha dicho usted Señor siento que no puedo más Señor esta situación no sé cómo salir de ella Señor no sé qué camino tomar Señor no sé qué decisión es tomar Señor no tengo la fuerza para enfrentarme a esto Señor no sé qué va a pasar aquí Señor dame la victoria Señor te necesito y el saber entender y creer que Él es el Dios de misericordia nos va a llevar a acercarnos confiadamente ante Él nos va a llevar a refugiarnos bajo la sombra de sus alas te 22 expertos le te Gracias por ver el video